4 y Cambio 1, 2, va Y resulta pues que ya aprendimos acordes Las pisadas, como poner los acordes Por ahí aprendimos a rasgar un poquito la guitarra Y ahora viene el siguiente reto Uno piensa, wow, ahora aprenderme todos los rasgueos que hay en las canciones Y nos ponemos en un estado así como que de negatividad, ¿no? Así de flojera Ay, aprender atrás de todo eso Voy a tardar un mes Pues realmente no, ¿eh? Cuando hablamos de los rasgueos Las formas de tocar de diferentes canciones Existen algunos patrones base, como le decimos Que con estos ya vas a poder Vas a estar capacitado de ejecutar prácticamente cualquier canción, ¿eh? Por eso, el punto de este video Vamos a concentrarnos Quitémonos la negatividad de la cabecita Vamos a entrar con toda la fuerza A aprender tus primeros rasgueos Muy bien amigos, como siempre lo hago en los videos Pequeño intro nomás Rasgueos, fácil, ¿no? Rasgueo cuando hablo El rasgueo de tal canción va así, ¿no? Va a haber otra canción por ahí Un poquito más baladona Más poperona ¿Sí? Y quiero que vean estos patroncitos Para que los comprendan Y los memoricen Vamos a brincar con la guitarra Muy bien Vamos a suponer Que tú ya sabes rascar la guitarra Rascar me refiero Ya sabes ir para abajo Y para arriba ¿Ok? Entonces, ya que sabemos Ir para abajo Para arriba Lo que nos queda es Aprender los patrones Estos patrones Que tú prácticamente Vas a ver en tutoriales ¿Ok? Que son Las flechitas Que pongo aquí Sin ningún ritmo en particular ¿Ok? Luego tenemos El apagado Yo en particular Le pongo Apag ¿Ok? Que es prácticamente ¿Sí? Poner la mano encima No hacer una cosa No, así tampoco no ¿Ves? Vamos directito a empezar Con el primer patrón Que lo ven aquí arribita ¿Ok? Para empezar este patrón Voy a usar dos acordes Quiero que los veas Vamos a usar el sol mayor Que deberías de conocerlo Básico Y vamos a usar el do novena agregada No te me asustes Que es este Que simplemente vas a bajar Los dos deditos El medio Y el índice Entonces de esta manera Tenemos una combinación De acordes Que va a sonar Muy bien Ahora Hacemos el primer patrón Aparece aquí arribita Y quiero que lo vean ¿No? Abajo 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 Arriba Arriba Abajo ¿Ok? Entonces Vamos a hacerlo fluidito Me gustaría que lo hagas conmigo Si es que tienes tu guitarra Y vamos a empezar Tres Cuatro Y Todavía no vamos a cambiar de acorde Este es el básico Es todo lo que hay que hacer Entonces A esto ya le agregamos Un cambio de acorde Vamos a hacer el cambio Que te dije Dedo medio Índice van a bajar uno Y se van a devolver Y vamos a hacer lo siguiente Miren Tres Cuatro Y Cambio Un Dos Va Pam 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 Un Dos Tres Cuatro Y Pam Un Dos Tres Cuatro Y Pam Última Un Dos Tres Cuatro Y Pam Este es un Rasgueo Tradicional Lo vas a encontrar En muchas canciones Ok Y hay un pequeño detalle Que tú puedes agregar Para que se escuche Un poquitito más pro Ok Cuando terminamos Miren Tenemos una transición Para que no se escuche Un espacio Miren Luego subimos O sea Subimos En cuanto terminamos Ahí ves la flechita Que aparece Y otra vez arrancamos El rasgueo De esta manera Se va a llenar Entonces suena así Miren Te das cuenta Como una flechita Que esta aquí Logra Combinar Todo Y ya se escuche Seguidito Entonces ya se lo haces Rápido Ahí está Rasgueo Básico Que estoy seguro Que sin problemas Te puede salir Vamos a entrar En un par más Para que ya tengas Ahí un pequeño Repertorio de rasgueos Vamos con el siguiente Este que vamos a ver Aquí es un poquitito Más romanticón Es más lento Quiero que lo veas Aquí Flechitas ya acaban De aparecer Y vamos a darle Tres Cuatro Y Fácil Muy bien Ahora Lo vamos a hacer Con el cambio De acordes Tres Cuatro Y Sol Eso No hay nada más Que decir Si ya está sonándote Así Ya te salió El rasgueo Ya lo estás Empezando a dominar Como el patrón Anterior También existe Un pequeño rellenito Que hace que se escuche Más fluido Aparecen las nuevas Flechitas Y va Miren Eso Tan tan Abajo Arriba Y luego Reinices El patrón Entonces Ahí está Perfecto Muy bien amigos Yo creo que ahí Nos está fluyendo Muy bien Los rasgueos Y el último Que les voy a enseñar Es uno más romanticón Más baladón Lo encontramos En muchísimas Canciones actuales Te puedo dar ejemplos Hasta de Sin Bandera Por ahí otros grupitos Vamos a entrar en la guitarra Este me gustaría Que te lo aprendas Porque aquí vamos a meter El primer apagado Vámonos Misma dinámica Ok Vamos a usar los dos acordes Y aquí ya van a aparecer En la parte de arriba El patrón Ok Y lo empezamos con el sol Sin cambiar de acordes Entonces Ojo aquí Abajo arriba Y apagas Entonces ¿Ves? Las primeras tres Eso yo creo que Ya nos está saliendo Un poquito mejor Abajo Arriba abajo Entonces Apago Abajo Arriba abajo Y ahora lo vamos a hacer Cambiando de acorde Pon atención aquí Lo que se va a escuchar Este rasguadito baladón Romántico Y va Tres Cuatro Eso Eso Ahí lo tienes Como los anteriores Existe un extra también Que hay que ponerle Para acá Aparecen las flechitas Y ya lo convertiría en Y ahí prácticamente Los tienes Este último en particular Como te dije Lo encuentras en muchas canciones Una de Sin Bandera Después de cinco minutos ¿Has escuchado esta canción? Ahí está el rasguadito Le queda perfectamente Tú ya vas evolucionando Un poquito más Dominas estos rasgueos Vas a escuchar canciones Que van Y tú solito vas a empezar A determinar El movimiento Que es para arriba Para abajo Esto te va a llegar Automático Así que muy bien amigos Espero les haya gustado el video Espero haberme explicado A lo mejor me fui un poquitito rápido Una disculpa ante eso Espero te haya gustado Este video Comentarles en la parte de abajo Lo que gustes Poner como siempre Luis No me gustó el rasgueo Me sé este rasgueo Que es mejor Estás feo La playera Bañate No sé Lo que tú quieras poner Lo puedes poner aquí En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video amigos Adiós Acorde raro Para irnos Va Ahí está